¡Suscríbete al canal! La gama Redmi, a veces la gama Mi Play, la gama Mi Lite, todos esos que de hecho todavía existen, pero pues hasta ahí no había variantes Pro Plus, Ultra, 4G, 5G, 5G Ultra Plus, nada de eso. Y desde ese entonces, desde las épocas de MIUI 10, de MIUI 11, estoy hablando de nuevo época de Redmi Note 5, 6, Redmi Note 7, Xiaomi ya comenzaba a tener algunos problemas en cuanto a que tardaba a actualizar sus móviles. Ahora, las listas más recientes de MIUI 14 contemplan más de 80 dispositivos a actualizar, así es, no te estoy mintiendo, de hecho aquí les voy a estar pasando los que son elegibles muy rápido y ya los conté, no los conté todos, en verdad me quedé en más de 76 y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí le dejo, ya no voy a seguir contando, son más de 70 dispositivos, yo creo que fácil llegan a los 100 equipos que van a tener que actualizar. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Pues conociendo a Xiaomi y tanto que se llegan a tardar a actualizar los equipos de gama media, pues esto va a ser un verdadero problema, porque tenemos a muchos equipos de aquí que de hecho son de gama medio, de gama media alta, equipos que no reciben la actualización rápido, equipos que no reciben las mejores actualizaciones y ahora Xiaomi tiene que dividir su atención entre más de 50 dispositivos de gama media que tienen que actualizar a MIUI 14. En verdad no veo cómo van a lograr resolver esto, evitar que se les salga de control, que les genere un problema en decir, oye, tenemos tantísimos equipos que se tienen que actualizar, ¿cómo lo va a hacer Xiaomi? No ha sido exactamente la mejor marca en cuanto a actualizaciones rápidas, seguras, estables, obviamente no estoy diciendo que sean terribles las actualizaciones porque no lo son, pero tampoco son perfectas, hay bastantes problemillas por ahí que salen y que siguen surgiendo en ocasiones, son muchísimos equipos, los hemos estado pasando ahorita en el video. Yo personalmente creo que sí, en verdad esto se le está juntando y se le está haciendo un grave, grave problema, porque todavía faltan los equipos que salgan este año con MIUI 13 y que también se van a agregar a esta lista de equipos que se tienen que actualizar. Te puedes dar cuenta que tal vez para cuando salga MIUI 14 y para cuando se empiecen a actualizar van a tener que actualizar tal vez a 100 dispositivos. Puedes imaginarte la verdadera tarea gargantua que va a ser actualizar a 100 equipos, optimizar esos 100 equipos, pues obviamente Xiaomi no lo va a hacer. Así que definitivamente se vienen días oscuros al menos con los equipos, cuánto van a tardar en actualizar. No sabemos todavía en cuanto a qué tan fluido sea MIUI 14, puede que hayan desarrollado un software súper, súper fluido que no tenga problemas, que no tenga bugs. Entonces no va a ser ningún problema, sino el único problema sería hacer que el software llegue, es decir, que por tantos equipos probablemente muchos van a estar actualizando MIUI 14 hasta agosto del siguiente año. Es bastante posible, hay que recordar que MIUI 13 se presentó prácticamente a finales del año pasado y estamos ahorita en el mes de agosto y todavía faltan unos cuantos equipos que reciban la actualización. Así que puedes ver cómo este proceso se va alargando cada vez más conforme avanzan los años simplemente por la absurda manía de Xiaomi. Esto sí es en verdad absurdo de sacar equipo tras equipo. En verdad creo que está muy, muy mal eso. Creo que a los que termina afectando es a los usuarios, cosa que ninguna empresa debería hacer porque últimamente los usuarios son los que hacen a ellos la empresa que son. Es todo por este video, gracias por haberlo visto. Dime tú qué opinas, crees que así sea un verdadero problema como lo estoy diciendo yo o crees que Xiaomi va a lograr manejar esto perfectamente. Yo en verdad lo dudo, lo dudo. Dime aquí abajo tus opiniones en los comentarios y de paso darle like al video si te gustó, si te ayudó, si te sirvió, compártelo con algún amigo. Y no olvides suscribirte al canal con el botón rojo que está justo aquí abajo y activar las notificaciones con la campanita que quedan del otro lado. Así YouTube te va a avisar cada que tengamos un video nuevo en el canal. Recuerda que tenemos videos nuevos todos, todos los días. Es todo, yo te voy muy pronto con más videos aquí en Dertec TV. Es que en verdad son demasiados. Bueno, de Xiaomi y de Redmi, aquí Poco, Poco le está haciendo muy bien. Aquí tenemos a todos los Poco que a muchos les interesan. Estos de aquí, F4, F3, X3 Pro, el gran X3 Pro. Obviamente tiene que actualizarse, no veo como no le den la actualización. Así que si tienes el X3 Pro, tú tranquilo, va a llegar. Ahora sí es todo y te veo muy pronto con más videos aquí en Dertec TV.